desde la emisora online de la diócesis de armenia la voz de la esperanza punto fm te presentamos el santo del día conoce su historia y cómo su vida ha sido modelo de santidad hoy 27 de diciembre la iglesia católica celebra a san juan apóstol y evangelista se distingue como el discípulo amado de jesús era un judío de galilea hijo de cebedeo y hermano de santiago el mayor con quien desempeñaba el oficio de pescador se dice que san juan era el más joven de los 12 apóstoles es el único de los apóstoles que no murió martirizado